Se gestiona ayuda internacional para refugiados venezolanos. Frente a la presencia de alrededor de 1.500 refugiados venezolanos en las últimas semanas en Macará, cuyo tránsito es a Perú y Chile, y otros que están diseminados en distintos puntos de la ciudad, frente a esto la posición del alcalde de Macará, doctor Alfredo Suquilanta Valdivieso, y el municipio es clara. Realizar las coordinaciones respectivas para buscar ayuda nacional e internacional. Es por ello que en estos días han llegado representantes del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para los Refugiados, del Programa Mundial de Alimentos, de la ONG ADRA, así como también representantes de la Cruz Roja Cantonal Nacional e Internacional. Ellos manifiestan establecer las coordinaciones respectivas con el municipio para brindar la asistencia humanitaria que requieren los hermanos venezolanos en su tránsito por esta ciudad. Hemos venido con la disposición de facilitar nuestro servicio de ayuda humanitaria a esta población y hemos mantenido una reunión con la alcaldía para coordinar las actuaciones, para adquirir compromisos con todas las partes. Y bueno, pues la reunión ha habido una absoluta colaboración por parte de todas las instituciones presentes, identificando lugares donde puedan ubicarse los inmigrantes y poder ofrecer esa ayuda humanitaria que tiene que ver sobre todo con la higiene, el saneamiento, la salud y la alimentación y el refugio.